¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso! ¡Es un tenis! Porque cumples dos años. ¿Cuántos cumples? Dos. Dos, muy bien. ¿Vas? ¡A la bimbomba! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ra, ra, ra! Estas son las mañanitas que cantarán. Va el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. ¡Despierta, Mateo, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Aaah! ¡Oye, este cumpleaños! ¿Me he hecho un cumpleaños? Sí, es tu cumpleaños. Ya cumpliste tres años. Ya no tienes dos, ahora tienes tres. Ya estás demasiado grande. Creció mucho, ¿verdad? Sí. Vele los pies. ¿Cuánto le crecieron? Están muy grandes. ¡Ay, está cansadito! ¡Está cansadito! Mañana es el cumpleaños de Mateo y también su fiesta de cumpleaños. Así que hoy tenemos que hacer varias cosas. La primera es venir aquí al Sam's a comprar botanas y los refrescos y bebidas y así. Misión completada. Llevamos papas, llevamos sodas, llevamos este que es para... ¡Ay, no puedo sacarlo! Espérame. Es para resbalarte así en la alberca. Está bien chido. Hemos llegado a la casa. Nuestra segunda misión del día de hoy fue ir a comprar, ir a recoger los pasteles porque los pedí. Ya los había pagado y todo, nada más necesitaba ir a recogerlos. Este es uno de ellos. Lo metí aquí al rifle para que pues no se eche a perder mi sedarvita para mañana. Y el otro está aquí adentro. Ese se los enseño mañana porque ya lo guardé ahí y no quiero sacarlo otra vez. Y la tercera y última misión es hacer las bolsitas de dulces. Miren, ya mejor los saqué para poder enseñárselos mejor. Tenemos pelo en pelo rico, paletas. Obviamente los windis nunca pueden faltar. Estos también, tamborines. Y vamos a meterlos aquí. Estas van a ser las bolsitas donde vamos a poner los dulces. Esta es nuestra estación de llenado de dulces. Esta es mi fila, voy a empezar con este, luego este, luego este y así sucesivamente. ¿Empiezas tú? ¿O qué? Si quieres. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es un día muy, muy feliz en esta casa porque como ya vieron en el título, es el cumpleaños número 3 de Mateo. Le tenemos algo muy cool preparado para hoy y obviamente ustedes van a poder verlo porque les voy a grabar absolutamente todo porque son mis amigos personales. Y han estado en todos los cumpleaños de mi hijo, literalmente en todos. Desde que cumplió un año he grabado vlog, debe estar aquí en el canal. También cuando cumplió dos años y ahora que cumplió tres años, así que literalmente, amigos personales, ustedes y yo, casi casi padrinos de mi hijo, han estado en todos sus cumpleaños. Listo, ya llevamos el carro lleno, acá están las bolsitas de dulces. Me di cuenta de que me faltó meterle estos, así que los llevo para llevárselos allá. Ahora sí, ya estamos todos en el carro, venimos un poquito apretados. Yo traigo aquí el pastel que por cierto, no sé si vean, está un poquito... Mateo se robó unas fresas, ayer en la noche lo descubrí comiéndose las fresas en su pastel. Y acá está Mateo atrás también en su car seat. Ahorita vamos a una quinta que está súper bonita, ya quiero que lleguemos para que la vean. Neta, está preciosa. No la he visto, pero la vi en fotos y se ve muy bonita. Y está en un lugar que se llama Allende, Nuevo León, que sí está medio lejos de donde vivimos, está a una hora. Así que tuvimos que odiarnos temprano, apenas son las 10.43. Acabamos de llegar a la quinta, está súper bonita, ahorita se las voy a enseñar bien. Y estoy aquí con Nayeli, ella nos va a poner una decoración súper bonita aquí en esta partecita. Y aquí está Mateo, ese es su outfit. Ese outfit se lo había comprado para Acapulco, pero como no lo usó, pues dije, ah, pues se lo voy a poner para su cumpleaños. Para no tener que comprar otro. Y está viendo a Máfer, la hija de Nayeli. Está aquí nada más, admirándola. Acá están las paletitas para el calor. Ellos nos mandaron esta hielera llena de paletitas de limón, de chamoy, de fresa, todos los sabores que se puedan imaginar. Aquí está su Instagram, su WhatsApp y su Facebook, por si ustedes también quieren hacer sus pedidos. Están deliciosas y a muy buen precio. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, creo que ya está todo listo. Ya tenemos las botanas ahí. Acá metí todos los sodas y aguas. Este baño ya les puso hielo. Lo mejor de todo y lo más bonito es esto que les voy a enseñar. Neta, yo quedé enamorada. Vean, por favor, esta hermosura. Neta, estoy fascinadísima. Le voy a tomar mil fotos aquí a Mateo. Se llama Máfer Decoraciones. Ella es la que nos puso toda esta decoración súper bonita. Y yo nada más, o sea, yo nada más le dije. Se me antoja que sea algo como que verdecito, cafecito, así. Porque pues va a ser en una alberca y quiero que sea así como algo que combine. Y ella fue la que hizo toda esta idea y le quedó hermoso. Neta, está increíble. Tiene un don o no sé qué, pero vean lo bonito que está. Hasta tiene un 3 aquí porque pues Mate cumple 3 años. Y acá tenemos la alberca que es otra de mis cosas favoritas. Está enorme y si ven ahí, eso es un tobogán también. Tiene agua como que una cascadita. Allá están las escaleras. Y esto, no sé si es un jacuzzi o qué, porque el agua no sale caliente. Estaba normal. Pero pues me puede funcionar para que sea como el chapoteadero de Mateo y él pueda estar aquí. Estoy dando cuenta de que ahí tiene como unos banquitos. Qué chido está ahí esta cosita como para darte sombra. Y allá en el fondo hay como un este brincolín o trampolín, no sé cómo se llama. Este lugar está enorme, está precioso. Y todavía no les enseño la casa por dentro. Se van a morir igual que yo. Acá está bien chido porque con estas cositas que son como switch de luz puedes controlar la alberca. Por ejemplo, si le pico, se prenden, no sé si alcanzan a ver, estos chorritos de allá. Están bien chidos, estoy traumada. Estoy muy feliz. Esta es la entrada. O sea, no saben lo que daría por tener una casa así. Sería mi sueño hecho realidad. Les juro que voy a trabajar durísimo para poder tener una casa. Aunque sea la mitad de bonita que esta porque está increíble. Aquí está la sala. De este lado está la mesa, pues, el comedor. Y me gusta que todo esto acá es como, es ventana. Entonces puedes ver el patio que está hermoso, obviamente, con la alberca y todo. Y luego, por acá, por esta puerta, está la cocina. Aquí en el refrigerador metí los pasteles de Mateo para que no se nos derritieran. Y ahora saliendo de la cocina, venimos para acá. Allá no he subido todavía, no sé qué haya. Acá hay una habitación porque podemos quedarnos a dormir aquí el día de hoy si es que queremos. Por acá subimos y acá hay otra habitación. Esta tiene tres camas individuales. Esta es la última, bueno, la habitación en la que nos estamos, nos vamos a quedar Esteban, Mateo y yo. Obviamente escogimos la habitación con la vista más chida. Bueno, aquí pusimos todas las cosas, las chanclas, toallas, todo eso. Y acá de este lado tenemos otro baño. Este baño también está bien grande, no lo había visto. Aquí tiene una bañera y por acá. Ah, pues sí, acá está el baño-baño. Y acá está la regadera también. Ahora sí, vamos a subir acá a ver qué hay. Tiene dos lados, puedes ir para acá o puedes ir para acá. Vamos a ir para acá primero. Ah, pues aquí está la lavadora y la secadora, es como la lavandería. Y de este lado a la torre, está gigantesco, no puede ser. Aquí hay otro baño, aquí hay otra habitación y aquí es lo que me imagino que sería como un gimnasio. Y acá afuera, no sabía que tenía esto también. Acá afuera es como una terracita, un patio que también tiene la vista bonita, ¿ya vieron? ¿Quién te dio ese regalo? ¿Quién te dio ese regalo? Yo, te amo. ¿Vale? ¡Qué chido! Y si nos pones aquí todos tus regalos, aquí ponlos. ¡Mira, ya llegó tu piñata! ¡Wow! ¡Qué chida piñata! ¿Estás solita cumplir años? Sí. ¡Y de mi boca! ¡Qué hermoso! ¡No manches! ¡No lo puedo creer! Quiero rellenar las piñatas con los dulces de una vez, pero no sé dónde tienen el postito para... Y me estoy dando cuenta de que no traje un mecate para poder colgarlas y romperlas. ¡No manchen! Bueno, dejen mi investigo y ahorita le meto los dulces por algún lado. Ya le hice aquí un pozo con un cuchillo. Aquí vamos a meter los dulces. Estos les digo que eran una bolsa para una piñata y la otra bolsa para otra piñata. Les digo que esta fiesta no tiene temática. Está muy revolta. No hay temática. En realidad fue muy de último minuto porque llegamos de Acapulco y luego como que hice cuentas y me di cuenta de que el cumpleaños de Mateo ya faltaban. Traté de hacer todo bien rápido, por eso no escogí ninguna temática en específico y nada de eso. ¡Suscríbete al canal! Ya está lista la comida. Vamos a comer taquitos. Estos guisos me los hizo mi tía. Hay diferentes. Este es pollo en rajas, picadillo, tinga, arroz con huevo duro, asado, chicharrón en salsa verde. Ya que hay frijoles y salsa para lo que quiera. ¡Suscríbete al canal! Ya se las había enseñado hace ratito, pero no les enseñé por dentro. Tienen muchísimos sabores. Había más de limón, pero Mateo son sus favoritas y ya se las acabó. De fresa también a mí me encantan estos de fresa porque aparte acá abajo tienen un casito de fresa. Y creo que también tienen paquetes, entonces chequen ahí su Instagram. Ahora sí, ya vamos a partir el pastel. Había dos pasteles que les decía de fresa y el otro que era de chispitas. Pero Mateo decidió que ya mejor el de chispitas en la casa. Me dijo, mejor el de chispitas en la casa y ahorita el de fresa. Y yo, bueno, está bien, son tus pasteles. Tú puedes hacer lo que quieras con ellos. Hicimos una mesita aquí para poner el pastel y sus regalos para las fotos y que saliera el fondo súper bonito de Muffer Decoraciones atrás. Ya se está comiendo su pastel, Mateo ya lo dejó ahí todo pelón de algunos lados porque se está comiendo todas las fresitas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, Mateo, despierta, mira que ya amaneció Y a los panarillos cantan la luna ya se perdió A la bimbo va, Mateo, Mateo, ra, 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 bravo Mordida, mordida, bravo Agarra una fresa entonces, una, dos, tres Mordida Mordida Pero Mateo, ¿qué tienes que decir? Gracias Se nos olvidó comprar la velita, por eso es que no hubo pero tiene el letrero de Happy Birthday por lo menos ¿Te gustó tu fiesta, mi amor? ¿Estás mucho feliz? Sí ¡Chao! ¡Chao! Bien Es hora de abrir los regalos Ya tenemos todos aquí Y Mateo ya está puestísimo para abrirlos ¿Cuál quieres abrir primero? ¡No! ¡De Roblox! Es de Roblox Es de Roblox, ¿verdad? ¿El azul? Sí ¿Y tú qué es esa? De Luisa ¡Oh! Le dio un regalo a Luisa A ver, ¿ese qué es? Que lo abra, que lo abra Que lo abra ¡Que se ilumina! ¡Oh! ¡Una pistola! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Fuerte, fuerte Está muy duro A la torre ¿Qué es? No sé qué es ¡Arena! Es arena ¡Qué chido! ¡Qué lámpara! Tiene una lámpara para que brille Este te lo dio Vale A ver, ¿qué le diste, Vale? Vamos a ver ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Plastilina! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Dile gracias, Vale A ver Sí Ok, pásamelo A ver, a ver ¿Qué es? ¿Qué es? No sabemos ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver ¿Qué es? ¡Oh! A ver, Más, míralo ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Voltealo! ¡Voltealo! ¡Oh! 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 ¡Pasa, papá! ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡El mío! ¡El mío! Pásamelo Toma A ver ¿Qué es? ¡Oh! A ver, a ver ¿Qué es? ¡Oh! ¡Wow! ¡Voltealo para que lo veas! ¿Cuál quieres abrir ahora? Yo creo que usted cuando llegue ¿Cuándo entera? ¿Cuándo entera? ¿Encierto? 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 No sé cuál ¿Este? El que tú quieras ¿Y acá hay otro, mira? ¿Aquí más? ¿Cuál quieres primero? ¿El dos? ¿El grande o el chiquito? O el huevito ¿O el huevito? ¿O el huevito? Ese ya está abierto Ese ya lo abrimos Este lo dio de tu tía, Kari A ver, a ver ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Calzones! ¡Que se los pongan! ¡Que se los pongan! ¡Que se los pongan! Papi, ahora este regalo ¡Ábrelo! Este grandote ¿Qué es ese? ¿Su tía Kari también te lo dio? Ese es su tía Kari Su tío Jorge ¡Wow! ¡Y mucho! ¡Ay! ¡Pesan mucho! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Una pistola jugada! ¡Y de Fortnite! ¡Y es de Fortnite! ¡Sí! ¡Wow! ¿Te gustó, papi? Sí A ver, volteala ¡A ver! ¡Wow! ¡Wow! Falta ese, mira Esta caja y ese huevito ¿Cuál quieres primero? Este ¿Qué hay aquí adentro? ¡No! A ver ¡A ver, papi! ¡Qué chino! Mira, Mateo ¡Son dos! ¡Mételos aquí en tu bolsillo! ¡Fetis! ¡Que no ha confetis! ¿Te quedó un billete? ¿No? Es que aquí hay más Saca esto A ver A ver Cheque yo algo ¡Ay! ¡Qué hermoso! Es un unicornio Mira Es tan tierno Solo falta este y ya Vamos a abrirlo A ver qué es Ábrelo ¡Wow! 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 Para que hagas más helado Mucha plastilina ¡Wow! Tiene tantos colores ¿Me empieza a abrir la tona? Sí Pero dile gracias a tu tía Alicia Gracias tía Alicia ¿Quieres que te lo abra? ¿Quieres que te lo abra? Todos Todos los abro ¡Ay Dios! Estos ¿Tantos? Sí Ahora sí, esto llegó a su fin Ya es de noche Son las... Déjenme les digo Son las 10.19 Me estoy muriendo de sueño Pero quiero enseñarles antes Que vean la vista Cómo se ve de noche Porque se ve súper bonito ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo enseñárselos! Pero a ver ahorita por acá Bueno miren Por aquí se ve mejor Porque la alberca Está iluminada Tiene como luz Se ve bien bonito Buenos días Ya despertamos Ayer me quedé dormidísima No supe ni en qué momento Me quedé dormida Yo según estaba durmiendo a Mateo Y luego iba a despertar Para estar un rato aquí afuera En la alberca Porque se veía bien bonito Y así Pero no Me quedé bien dormida Y acabo de despertar Hace como una hora Más o menos Hoy nos tenemos que ir A las 3 de la tarde Así que tenemos que dejar Todo limpio Voy a romper los globos Que me duele en el alma A romperlos Porque están súper bonitos Pero ni de chiste Me cabrean en el carro Y pues no los puedo dejar aquí así ¡Suscríbete al canal! ¿Te antoja comer las tolas? ¿Te antoja comerte todo este pan? Sí Como les digo Que estamos en un lugar Que se llama Allende Aquí dicen que el pan Está muy bueno El pan dulce Entonces fuimos a una panadería A comprar Pues pan obviamente Ni modo que peces Y traje conchitas Traje de estos Que no sé qué sean Pero se ven bien buenos Y este de acá abajo Es un pie de queso ¡Ándale! Ya le está entrando ¿Qué tal sabe? ¿Live? ¿Deliciosa la dona de chocolate? Sí Y tiene chispitas ¿Verdad? Sí ¿Te gustó tu fiesta de cumpleaños? Sí ¿Te encantó muchísimo? Te amamos mucho Sí sabes Que tu papi y yo Te amamos demasiado Hasta el cielo infinito Pero ya no quiero que crezcas más ¿Ok? Quiero que te quedes así nada más Tres años Ya cuatro años no Cinco años no Solo tres ¿Algunas palabras amor Que tengas que decirle a tu hijo Antes de que le entraras a la conchita? Nada que Yo lo quiero con todo mi corazón Es que Quiero verlo crecer Y ser un puerto y chingón como yo ¿Qué dijo? Y eso fue absolutamente todo Del cumpleaños de Mateo Perdón si me ven con esta cara Pero acabo de terminar De editar todo el vlog Y es bien tarde Pero espero que les haya gustado muchísimo De verdad Muchísimas gracias Por estar presentes Un año más Tres años consecutivos ya Muchísimas gracias Por todas sus felicitaciones Todo el amor Y el cariño Que le mandaban a Mateo Durante su cumpleaños Y los días después De verdad significa muchísimo para mí Los quiero demasiado Y nos vemos en el próximo vlog Los quiero muchísimo Bye